Ya llegó la película del COVID-19 de cortesía de Michael Bay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Bienvenidos a este canal de Frank es mi nombre. Vamos de lleno a ver qué nos tiene Michael Bay con esta película llamada Songbeard. Checamos el tráiler y ahorita platicamos al respecto. Oh, Sunday. Curfew is now in effect. All unauthorized citizens must stay indoors. Tensions rise as we enter the 213th week of lockdown. A grim new reality emerges. COVID-23 has mutated. Beginning thermal scan. Thermal scan normal. A horrifying new development today. New data confirms the virus attacks the brain tissue. Cures! Hey, 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 hey! Whoa, 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 whoa! I'm immune! Cures! I'm immune! Worldwide death toll rises to over 110 million. All infected Americans are being forced into quarantine camps. Sarah. Sarah, what's going on? Department of Sanitation! Sarah, talk to me. I think my neighbor has a fever. It'll be so much easier if you just open the door. Mrs. Grant! You have visitors! Sarah, please! Sarah, open the door! Sarah, do not open that door. No! No, please! I'm not safe! I'm not safe! I'm not safe! Beginning thermal scan. Three. Two. One. Anomaly detected. Armed guards will be arriving in four to six hours. You must not attempt to leave your home, or you will be shot on sight. I know you're in there. They're coming. I have to let you go. No, 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 no. Sarah! Sarah! Say goodbye to me. Sarah, I'm not letting you give up. This is my message to you. I'm coming. I have to let you go. No, 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 no. Sarah! I don't want to survive. I'm trying to save the one person left in my life that matters to me. I can't help you. What you're talking about is illegal. Here you go. I'm here. And remember, stay safe, sane, and sanitized. The End Como se habrán dado cuenta, la película tiene una visión post apocalíptica del COVID-19. Los sesos ocurren en el 2024 y se supone que en este mundo de fantasía de la película de Bay llevamos cuatro años consecutivos ya en confinamiento y pues obviamente esto deriva en dicha película. Donde por cierto aparece Demi Moore, ¿no? Si por ahí la vieron en el tráiler aparece Demi Moore y algunos otros actores como Alexandra Daddario y algunos más. Lo que me pregunto es si esta película va a llegar a las salas de cine, se va a estrenar vía streaming, ¿qué va a pasar? Digo, porque sería un absurdo que justamente en estos meses, días, semanas en los cuales tenemos que estar confinados, llegue esta película a las salas de cine. Se me haría un absurdo, entonces esa es mi pregunta. Y a ustedes les gustaría ver una película como estas con todo lo que ya traemos en la cabeza acerca del COVID-19. Déjenme sus comentarios, por favor, en la cajita de comentarios. Y por supuesto, importante, suscríbanse al canal. Es súper, súper importante que se suscriban al canal. Yo soy Frank, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!